En el Día Internacional de la Mujer, en la Zona Norte se están realizando diversos actos y homenajes destacando en todos los casos a mujeres ejemplares que desde su lugar realizan cambios para un mundo mejor. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios que vio al hombre tan solo y sin dudarlo, pensó en dos, en dos. La realidad es que nosotros del municipio de San Fernando todos los años tratamos de darle la importancia que se merece el Día de la Mujer, no solamente por el espectáculo, sino creo que tenemos que empezar a actuar con hechos y parar con la discriminación, con el abuso a la mujer, trabajando en conjunto con hechos concretos. La verdad para nosotras estar festejando un Día de las Mujer arriba de un escenario y haciendo nuestra música es lo mejor que nos puede pasar, o sea, estamos súper contentas y bueno, no, y también la respuesta del público y de todo acá en San Fernando fue alucinante, así que bueno, nos vamos muy contentas la verdad. Ah, hermoso, la verdad que muy lindo, vinimos a un rato a compartir, a traerle al Nene también que vea un poco, muy lindo la verdad que somos del barrio de Villa del Carmen, soy manzanera y bueno, vinimos a compartir un rato acá. ¿Le parece un día importante más para reflexionar sobre el rol de la mujer, los derechos? Ah, sí, me parece bárbaro eso, sobre todo en esta época que está todo tan mal. Y sobre todo el derecho de género, que hay mucha violencia y esto nos está preocupando demasiado al tema de hoy a lo que estamos llegando, ¿no? Ojalá que se pueda elaborar y trabajar mucho para que no pase nunca más. ¿Manzanera de dónde son? Nosotros somos del barrio Santa Catalina. De todos modos ustedes rinden homenaje a las mujeres con todo el trabajo social que realiza. Nosotros trabajamos en el barrio con las chicas, las mujeres embarazadas del primer mes hasta los seis años. Hoy nos estamos encontrando acá en este lugar, en este espacio histórico que es nuestra Chacra Puyredón, con cientos de mujeres que cada una podría dar un testimonio mucho más valioso que el mío de lo que significa pelear por estos valores y construir definitivamente una sociedad que reconozca el derecho de las mujeres y el derecho y la igualdad de género. Cuando tuve la oportunidad de conocer lo que es un bebé de tránsito, yo averigüé, pregunté y nos aceptaron como familia. Nosotros dijimos que sí, que lo podemos hacer y bueno, y así es como que obtuvimos 17 bebés en casa. Pero no es fácil. Después el desprendimiento. Nosotras mujeres somos especiales, somos eso, mujeres luchadoras y bueno, nada nos detiene. Creo que todas somos así, somos luchadoras. En mi caso personal, tener hijos discapacitados no es fácil, pero sí sé que se puede hacer de todo y más. Entonces, y el límite sí lo ponemos nosotros, no hay límite, se puede hacer de todo. La verdad, para mí fue un honor realmente representar y contarnos mi historia, que es una historia que vengo contando hace muchos años, pero la verdad me parece que es un honor y bueno, está bueno contarlo, contar la lucha para que otras mamás sepan que se puede salir adelante, porque muchas veces después de la muerte de un hijo es muy difícil, ¿no? Entonces me parece que dejar un mensaje justo en un día de hoy en que se habla de la mujer, que generalmente siempre fue el sexo débil, pero evidentemente es nada más que un dicho, ¿no? Está comprobado que las mujeres día a día salen adelante, se trabaja muchísimo y bueno, hoy tienen otro protagonismo en esta nueva historia las mujeres. Como que las mujeres, más hoy, que creo que todo el mundo hoy nos saluda, que nos sigan considerando como tal, porque por ahí todavía tenemos un poquito como un mundo machista en que no nos considera, sobre todo si vamos detrás de un volante, por ejemplo. Entonces que sigan considerando, ¿no? Y que cada vez tengamos como mayor valor en la sociedad. Estoy muy contenta, es la primera vez que asisto a este evento, pero me pareció lindísimo, bárbaro organizado y bueno, es un día para encontrarnos todas las mujeres, pensar en nosotros y festejar el día. No, a ver, desde hace más de 60 años, cuando la mujer empieza a tener la posibilidad de poder votar y de ser elegida, el crecimiento fue continuo, fue imparable, fue justo, fue merecido. Yo trabajo con muchas mujeres, tanto en el Consejo Deliberante, la mayoría de las asesoras son asesoras, son mujeres, en mi empresa particular también, y la verdad que a mí me enriquece todo el tiempo. Tener un punto de vista distinto al mío, desde otro overtiz, la verdad que eso es muy genuino. Si nosotros queremos una mejor Argentina, generaciones mejores educadas, tenemos que ocuparnos de las mujeres. Los chicos son directamente proporcionadas a lo que somos nosotros, que somos las madres, así que no cabe más que empezar a trabajar con estas cuestiones. La mujer es la que menos posibilidades tiene hoy en educarse. Muchas niñas sabemos que en el mundo no van a tener la posibilidad de ingresar a sus estudios primarios, mucho menos secundarios, universitarios. Creo que es responsabilidad de todos y tenemos que estar activos en eso, ¿no? En donde la mujer pueda participar, donde se pueda educar, donde pueda acceder a la cultura. Y eso le va a permitir ser libre, independiente en un futuro, ¿no? Me destacaron, digamos, para recibir esta mención, por la labor que hago dentro de la comunidad. Soy miembro de Estado Argentina, acompañando en la educación de los jóvenes a través de valores. Y bueno, es una tarea que hace rato que la venimos haciendo y bueno, como reconocimiento por la tarea que estoy realizando, me mencionaron para recibir esta mención.